De una forma que no pueda tan ofender a muchas personas No tan explícita Pero yo tengo mi visión sobre muchas cosas Muchas cosas La dejo por ahí Oye, pregúntale a tu esfínter ¿Quién trae las mejores diarreas? Yo tengo a mis hombres con helicópteros en azoteas Casi un kilo, mi micrófono es de oro Tráeme al estilo perfecto, aquí lo mejoro Antes de que empieces a hablar, piensa dos veces ¿Qué crees que se te debe y que te mereces? Debe de ser pues que supere los test Si yo no soy el mejor aquí, nadie lo es Ahora diréis, se le ha subido a la cabeza y no Ya se me subió cuando grababa maquetas Y eso no quita que yo aprecio a todos los demás Miles de nombres daría, os lo juro Pero estilos como ratas no respetan protocolos Por eso mi rap se cuela en las cloacas de la Moncloa, mongolos Traje las rimas del más allá y más de una batalla con Dios En el cielo no hay alcohol Y es que en el cielo no hay alcohol Y es que en el cielo no hay alcohol Hay en mi cerebro guerra como en Kosovo ¿Con quién? Con Dios Pues a él le defraudé por agradar a otros Hoy hay cenizas acá adentro Pero mi estilo sigue ardiendo en tu Walkman Canciones como himnos Me tienes encima como los piojos Rap de la calle al estudio más graves Por emoción, viván, Javier Ibarra, el cerdo del reino Hago este rap así no me despeino Ey, no, quiero oír mi nombre en tu boca Oka, tan solo traje el rap de vuelta a su época Caco, crítico, es chulería barata Y por eso tu hija sueña con tener mi rap entre pata y pata Es seducción, abuelo, no se equivoque Yo entré por Eustaquio y en Falopio Desemboqué de los oídos al coño Rap que jamás oyó tu micrófono Rap que jamás tu almohada soñó Defíneme, vine del barrio La Jota Rimas en el aire como motas de polvo Ya te digo, la vida fue a un castigo Y yo vine a hacer algo Que tú no tengas nada que hacer contra este galgo Y es que en el cielo no hay alcohol Y es que en el cielo no hay alcohol Y es que en el cielo no hay alcohol Y es que en el cielo no hay alcohol Eso fue todo para el GOSMIL Iván, na fría, más graves Violadores del verso Hasta el precio de nuestro disco sonó bien Oh, como te matas así, amigo, eso Muy zarpado Nadie puede hacer esto mejor que yo Si no es en el infierno Pueden coger el violadores del verso Hasta el precio de nuestro disco sonó bien Oh, voy a coger el micrófono por los cuernos Nadie puede hacer esto mejor que yo Si no es en el infierno No sé por qué el demonio estuvo dentro de mí Cuando las calles eran ríos de lava Yo estuve allí congelando el estilo Me hice ver como un iceberg Hoy hablo de centrales nucleares como Kraftwerk Y Barra Javier En mi ciudad hace frío No hicimos bien desde críos Aún digo tacos Hoy solo confío en mi polla Pues nunca se... Ah, que temazo firme, boludo Que temazo... Meterán mi culo Todas las demás religiones son vuestras Contra el rey, el ejército, todo el estado Hoy el llanto de este micrófono es desesperado Pero mi estilo ha de ser gordo Como Charles Barkley Mi mierda ha de acompañarte en cualquier parque Así hace dejar que Javier se desmarque Porque trajo el hardcore como el pose MCs oscoso casi un kilo Diez segundos antes de rimarlas las perfilo Os llevo por los derroteros de la derrota También traje a Jota Oye, nos pibe No tengo por qué caerte bien y tampoco mal Pero si me ves como a un rival Seré tu caníbal, chaval Ven a por mí Iré a por ti a hacer algo Que tú no tengas nada que hacer Contra ese galgo Y es que en el cielo no hay alcohol Que llamazo, firme, muy sartado